Y el Consejo Nacional de Educación aprobó que clases presenciales inicien durante el presente año escolar. Durante la reunión, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, señaló que el organismo acogió el protocolo preliminar para el retorno gradual voluntario, seguro. En tanto, madres de familia agradecieron la medida. No somos colegios, no somos directores, somos padres sufriendo en carne propia lo que nuestros hijos han pasado en este último año sin recibir su derecho fundamental a una educación integral, a una educación efectiva. El ministro de Educación puntualizó que esos lineamientos generales fueron presentados atendiendo a la evolución de la pandemia y del año escolar a través de la educación a distancia.